Nuestros colegios están llenos, los niños nacen en los diferentes hospitales, entonces no podemos razonar. La ciudad del Alto, así me digan, ah no, pero es que es la segunda ciudad más importante, poblada, igual que Santa Cruz. ¿Y de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ser la segunda ciudad más poblada si no tenemos recursos? No, nosotros la vamos a pelear y si hay que anuliar el censo lo vamos a hacer. Porque mire, lo más extraño es que, te manda el Ministerio de Economía una nota y te dice, trabajen con el techo presupuestario del censo del 2012. Oigan, entonces, ¿para qué nos han hecho hacer el censo este año? Nos han dicho que con este censo nosotros teníamos que hacer nuestro POA 2025 y nosotros hemos confiado, nosotros hemos ido a socializar con los vecinos y hemos dicho, vamos a tener recursos propios del crecimiento para poder generar más obras. Ahora nos dicen que no, díganos, sean honestos, no hay plata. Nosotros nos vamos a reunir y si es necesario que sea, porque ¿de qué nos sirve este censo? No puede ser pues la diferencia tan grande, de 23 a 4%. Entonces, ¿cómo han crecido las zonas urbanas? La mancha urbana ha crecido mucho más, los asentamientos hay mucho más. Nosotros pues manejamos catástrofe, manejamos recaudaciones, vemos el tema de la matriculación de estudiantes, nosotros vemos los datos de los hospitales. Entonces, no nos pueden decir que no. Entonces, yo creo que hay que razonar, tal vez en el camino ha habido problemas, qué sé yo, pero nosotros queremos ver las boletas en sales y queremos saber cuáles han sido los parámetros para que ellos puedan tener estos datos.